Lo primero que tienen que hacer es descargarse el programa Keylogger. Aquí yo lo tengo descargado el programa Keylogger. Voy a darle ejecutar como administrador. Y luego vamos a ir donde dice instalar ahora. Luego aquí se nos abre una ventana, le voy a dar clic donde dice inicio. Luego voy a abrir el Facebook. Cada vez que voy ejecutando una página o una contraseña, se va guardando automáticamente en el Keylogger. Ahí vamos a verificarlo. Ahí está. Primero entré a Google Chrome. Después fui a una nueva pestaña, escribí Facebook.com. Después lo que voy a hacer aquí, voy a cambiarle el correo. Voy a inventarme un correo. A ver, voy a ponerle ejemplo1. Arroba hotmail.com. Le voy a poner una contraseña inventada. A ver, voy a ponerle Facebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí me voy a fijar una vez que ejecute iniciar sesión. Me voy a fijar en el Keylogger. No importa si falló porque en total es un ejemplo. Aquí en el Keylogger ya me he guardado la contraseña, fíjense. Facebook, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a practicar a ver con Hotmail. Bueno, aquí yo lo tenía abierto. Voy a cerrarlo. Voy a simular que voy a entrar a mi cuenta. Ya, aquí está mi cuenta. Voy a ponerle cualquier contraseña. Voy a borrar estas contraseñas. Voy a ponerle ejemplo2. Listo. Ya está. Digamos que esa es mi contraseña. Voy a darle inicio de sesión. Bueno, aquí yo le hice a propósito la contraseña inventada. Por eso me sale que es incorrecta, pero no importa. Igual, aunque sea correcta o incorrecta, igual lo voy a guardar acá el programa. Aquí me muestra bien claro la hora a la que ejecute. Primero entré a Hotmail. Aquí está escrito Hot. Y aquí la contraseña. Acá me dice bien claro iniciar sesión en tu cuenta Microsoft. Dice ejemplo2. Esa es la contraseña. Entonces ustedes pueden ver que sí funciona. Vamos a entrar a mi Gmail. En este caso yo lo tengo abierto, pero voy a cerrarlo. Voy a practicarlo con otra cuenta. Me voy a poner ejemplo3. Me voy a poner ejemplo3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a darle siguiente. Obviamente que no es una contraseña real. No es una inventada mío. Y aquí vamos a ver en el programa. Y fíjense que aquí me muestra en Gmail. Le puse ejemplo3 como usuario. Y aquí en la contraseña Garfield del 1 al 9. Entonces eso quiere decir que con mi programa se cumple de encontrar la contraseña. Pero ojo, esto es de forma local. Eso significa que tienen que poner este programa en la computadora que van a hackear la contraseña. De la víctima. O sea, tiene que ser en la computadora de la víctima. No van a pronunciar, ¿no? Como en el video que dice en vez de víctima, víctima. Víctima, ¿no? Es víctima. Bueno, en este caso voy a cerrarlo. Lo que voy a mostrarles ahorita es que este programa se hace invisible para la víctima. O sea que no va a poder verlo ni acá. No aparece en ningún lado. Ni tampoco acá en los iconos rápidos, ¿no? No está. Lo cerramos, a ver. Aquí me dice... Me dice que puedo abrirlo con control más alt más F9. Pero si ustedes no quieren que aparezca esto y otra persona se avive o la víctima misma se dé cuenta que hay este tipo de programa. Sencillamente no pueden cambiar esto. Ahí vamos a intentarlo cambiar. Primero lo vamos a abrir el programa. Control más alt más F9. Ahí está. Se abrió. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a las opciones. Acá. Aquí me muestra en general el idioma. El inicio. Aquí me dice no hacer nada. Ejecutar para todos los usuarios. Lo dejamos así, tal cual. Y aquí las teclas de acceso rápido. Esta es la más importante. A ver, lo que vamos a hacer, aunque sea, yo lo voy a poner en vez de F9, lo voy a cambiar a control más alt más... Más la letra L. Ahí está. Esa va a ser nuestra entrada. O si no, puedo cambiarlo también. Puedo cambiarlo control más shift más alt más M. Ahí está. Entonces, para poder entrar al programa, tienen que saber y acordarse que tiene que ser control más shift más alt. Porque esto de acá, no sé por qué dice siempre mayúscula, pero en sí es shift. Control más shift más alt más M. Entonces, vamos a darle OK. Cerramos. Y aquí nos dice lo mismo que colocamos nosotros hace rato. Vamos a asistir. Ahora voy a presionar control más shift más alt más M. Y ahí se me abrió el programa. Ahora. Ahora ya hay lo siguiente que les voy a mostrar. Digamos que la víctima supo hacer de cualquier forma la combinación y logró poder abrir, pero no hasta acá, el programa. Ustedes le pueden poner una contraseña para que esa persona no pueda verificar ni pueda borrar nada del programa. Simplemente nos vamos acá donde dice seguridad. Aquí dice contraseña. Proteger la interfaz con una contraseña. Le damos clic ahí. Ponemos una nueva contraseña. Aquí le voy a poner aunque sea ejemplo 3. Otra vez. Confirmamos. Ejemplo 3. Le damos OK. Y OK. Cerramos. Ahora fíjense le voy a dar control más shift más alt más M. Y aquí me pide la contraseña. Si no, no puede entrar. Voy a poner. Ejemplo. Ejemplo 3. ¿Ya? OK. Ya se abrió. Y lo tenemos. Y eso fue todo. Simplemente si ustedes quieren usar este programa también les digo que el antivirus lo que hace es bloquear al programa este. En mi próximo video les voy a enseñar cómo hacer que el antivirus no capture a nuestro programa y lo elimine como si fuera un virus. Lo que necesitaría es que por favor se suscriban a mi canal y le den un like. Así ustedes puedan recibir más de mis videos actuales, ¿no? Porque cada tanto voy actualizando mis videos y les voy enseñando nuevas cosas. Y muchas gracias a todos y un saludo al colegio Cordecruz que siempre tuve buenos alumnos. Y hasta pronto.